Hola amigos, bienvenidos a esta cámara de caza de la marca APEMAN Es el modelo H68 Es una cámara de caza de gama alta Nos permite grabar vídeos y fotos en calidad Full HD Tiene un sensor de 12 megapíxeles Tiene también detector de movimiento y visión nocturna Vamos a sacarla para que la vean Será un manual de instrucciones, bastante amplio En varios idiomas Si no puedo utilizar ninguna cámara de este tipo Pues gracias al manual podéis utilizarla desde el primer momento Tarjeta de garantía y agradecimiento por la compra Voy a poner un momento la cámara aquí Y termino de enseñaros el resto de accesorios Un soporte para que podamos anclarla en una pared o incluso dejarla fijada de un lado Un cordón Y el cable de carga mini USB No es micro USB Es parecido Es una clavija un poquito más gordita Y este es el cable para conectarla directamente al televisor Y ver el contenido que hemos grabado Lo más importante es la cámara Podemos ver el diseño de camuflaje muy elegante y discreto Abrirla A ver por aquí Y aquí tenemos la pantalla Y las diferentes conexiones La conexión mini USB como he comentado antes Y un conecto para tarjetas SD Podríamos utilizar una tarjeta micro SD Si tenemos de un adaptador para transformarla en SD Y una característica muy importante Es que además de la batería recargable Podemos utilizar 8 pilas 8 pilas del tipo AA Que nos ayudarán a tener batería siempre Ya que en modo Standby puede durar incluso una semana Así que lo recomendable es antes de utilizarla Que pongamos la batería a cargar La carguemos a tope Y luego pongamos 8 pilas nuevas Y así aprovecharemos el máximo de la batería Bueno pues ahora voy a poner a cargar la batería Como previamente he dicho Le voy a poner unas pilas Y voy a salir fuera Voy a hacer una prueba de grabación Con mi perro Ahora vengo El animal salvaje Está ahí Está ahí No se para Eh, animal Ahí está Ahí está Está buscando a su presa Va a cazarla Es un animal muy peligroso Corre Caza Busca Busca tu presa Aquí Se queda Quieto Buscando Va Sigámoslo Ha encontrado una presa humana Le va a atacar Le va a atacar El animal se esconde El animal se esconde No seериó No se puede No se puede